Es el Chucky, cuando una más, pa' que vayan tomando el asiento y poniendo mente con lo que hagan en esta vida Porque nada es para siempre y la gente suele cansarse, por eso yo les digo que Ya no tolero estos culeros, ya se mierda a mi espalda y en verdad no están en nada Como no estoy presente, men, abusan de mi gente, a ver por qué no hablan conmigo, les da frío, es lo que yo creo Pero de repente nos vamos a vernos frente a frente, eso sí, siempre ando solito, pero no importa, no hay pedo Porque solo son mis juegos los que yo sostengo, no me gusta andar de limosnero, eso es que hasta de culeros Un maníaco de a de veras no estuviera haciendo lo que hacen ustedes, se comportan como vieja y ya se sienten locos Un locote como yo, eso ni en su sueño, de todo lo que alucina, men, de eso ya no pasan Hablando de lo mismo ya se sienten escritores, pero solo son casacas, ustedes no han hecho nada Solo causan risa, es la verdad, aunque les duela, es tan pendejo, este loco no se agüeva Eso es algo de lo que no he hablado, solo es una y es prestada, si te la arrebatan no pasa nada Pero siempre estoy pendiente de las ratas, bien sabemos que el mundo solo está dando vueltas Si te toca la muerte no te suelta, de eso estoy seguro, varios hasta de la propia familia me quieren ver aurillado Pero eso no va a ser tan fácil, para lograrlo tienen que tumbarme, pero ten tan cuidado que todos somos iguales Con la diferencia de diferentes mentes, de lejos muchos se sienten valientes Pero si te conocieras loco, no tienes nada de valiente Hablar y actuar no es la misma cosa, conmigo no inventan que han hecho atrocidades Yo si vengo y vengo fuerte a decirle sus verdades, si es que a veces me detengo es por mi viejito Mi abuelito, él si es importante, ustedes no son nada, solo son basura, no son de la cultura No saben ni que hacer consigo mismo, están confundidos y para su desgracia este loco está respaldado Tal vez no soy la gran cosa, pero por los míos hago cosas peligrosas Es mejor que ya no abusan, cuidan su cabeza y no le hagan a la gente lo que no les gustaría que les hicieran Si mi viejo no está presente, sepan que este perro vela por su gente Soy real a mi palabra, yo no tengo hipocresía, es lo que pasa para matar No hay nada que estudiar, solo son tus huevos nada más No son lo que presure yo si digo la verdad Día a día el tiempo va pasando, nadie la ha comprado Hoy o mañana nadie sabe cuando llega Ser cabrón es saber diferenciar las cosas de la vida La humildad con los demás es lo primordial Los consejos de mi viejito Simón siempre están conmigo Les guste o no les guste, por eso me siento bendecido Así que todo su boboneo me retiene sin cuidado A huevo, es el chuki Así que ya lo saben cuando quieran Y no es necesario andar resumiendo de valiente con la gente que no sabe nada Ser uno tres Buh Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video